A ti la gloria y la alabanza por los siglos. Meditamos el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 42. Jesús expresa claramente, si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pensemos, si nosotros permanecemos en Cristo, debemos guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Si verdaderamente nos acercamos al Señor, cumplimos con todos sus mandatos y la palabra de Dios se convierte en un referente para nuestra vida. Pensemos, si hemos leído la Sagrada Escritura en los últimos tiempos o mejor en este tiempo de cuaresma. Además, ¿será que soy una persona que siempre dice la verdad? Jesús nos invita, yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre, queridos hermanos, andemos como los hijos de la luz, porque los hijos de la luz siempre tenemos la verdad en nuestros labios. Y el Señor también nos invita para que no seamos esclavos. Todo el que comete un pecado es esclavo. Volvamos a hacernos la pregunta, ¿en qué yo soy esclavo? ¿Será que soy esclavo de la tecnología? ¿Será que soy esclavo de hacer aquellas cosas que van en contravía con mis principios de ética, morales y cristianos? Nos esclavizamos en tantas cosas, pero qué bueno que en este tiempo de cuaresma, volvamos al Señor. ¿Alejemos todas esas cosas que nos vuelven esclavos y nos mantienen ahí estáticos y encivismados? ¿De qué soy esclavo? Es la pregunta que hoy debe resonar en nuestro corazón y en nuestra vida. Jesús también les manifiesta claramente que Él lo van a matar, pero sin duda que Él va a resucitar. Es el día para que nosotros glorifiquemos al Señor con toda nuestra vida y con todo lo que hagamos. Por eso hoy es el momento que salgamos de la esclavitud para ser libres e hijos de un Señor Jesús que siempre nos ha rescatado. Y dice así, Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar o puedo gritar de alegría porque tengo un trabajo. Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a estudiar o puedo abrir mi vida, mi mente energéticamente y llenarme de ilusión porque me estoy superando. Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer labores del hogar o puedo sentirme honrado porque tengo un techo para mi cuerpo, para mi mente y para mi espíritu. Hoy es el día que se presenta ante mí esperando yo de qué forma y aquí estoy. Soy el único escultor que puede hacerlo. Lo que sucede hoy dependerá de mí y solo de mí. Debo escoger qué tipo de día voy a tener. Vive tu vida con los pies puestos en la tierra, pero con los ojos y el corazón bien puestos en el cielo. Gracias queridos hermanos por compartir nuestras experiencias a través de las homilías que hacemos diario con los padres homazgos y también con los seminaristas. Les invito para que se suscriban a nuestro canal, le den me gusta y compartirlo para que cada día seamos más los que estamos siendo tocados por el Señor a través de su palabra. Que Dios y la Santísima Virgen María les bendigan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.